Luciana Fuster ya no tiene el título de Miss Grand Internacional y la nueva reina es Miss Grand India, quien fue coronada por la peruana. Luciana Fuster no pudo evitar llorar en el escenario mientras Mr. Nahuatl, líder de la organización Miss Grand, le retiró la corona. Marcando el fin a su reinado. Sin embargo, un reciente video ha sorprendido a muchos, Luciana Fuster lloró durante los ensayos generales mientras practicaba su coreografía. Sin lugar a dudas, Luciana Fuster brilló en el escenario, demostrando que tiene un gran talento para el baile y la pasarela. La bella peruana está lista para continuar su rumbo por el mundo, ya que estaría recibiendo muchas ofertas laborales lejos del Perú. Por otro lado, la familia de Luciana Fuster estuvo presente en la despedida de la reina. La madre y la hermana de Luciana la acompañaron en Tailandia y no dudaron en aplazarla luego de entregar su corona. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de...